Changa, ch-ch-ch-changa, ch-ch-ch-changa La Orquesta Invencida Bueno, pues vámonos a complacer este tema que está de moda Especialmente para el guardo de brisas de Pater Capito Junior Que nos están esta noche disfrutándonos con su gran aniversario Mira nomás, pura gente contemporánea, gente joven, los Junior, los brisas La gente que está ya en la Unión Americana Tanto en Los Ángeles, California, como en diferentes lugares Que están trabajando ya para el Calíbal Los Piporros Lupillo, el Mocho, el Ñango, el Papú y toda la administración meches Vamos a disfrutar este tema que nos han pedido Ya llegó mi agrado Jorge de los chicos malos Club Rimo y Salsa Que siempre le sigue hasta las nalgas del diablo Y hasta la punta de la pistola Este tema nos dice Que bonito canta Gigi Saloma del Campo del Conde Giovanni Esa Monse Esa Ropita La señora Rosita Y las brisas Y brisas Junior Dice Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso Para mi amigo Jorge Galito De Telmex Y su distinguida esposa Esa persona que dejé por Y no está soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te encorte Pero es mi reporte Y también la verdad Salud para Luisito Altizar Quiera buscarla en su barrio Perdón Pequis Próximo aniversario La que no me lo den el corazón Y te contiré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Me gusta prometerte Ese capo Junior Un día entré en tu Con el tema de la matarsena Ni más ni menos Que salir Claro que sí con la Y te contiré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Ahí Te encontré Para que duerme en algo Mejor que no Sí Ramón Bailemos Voy a dejar para no volver Para el Che De la calle de la salsa Y ya ves Me gusta prometer Y no cumplir Un día entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Ese gallina Y te contiré Barrio de los diques y diques De una experiencia Palpato Suan la boboja De la cruz Con una persona sin esencia Te voy a dejar para no volver Sí Ramón Bailemos Alguien que me haga feliz Como mi ex Ese patito Monje de la cruz Jamás de mi besos Con ojos cerrados Y quiero advertir Y quiero advertir Mira nomás Cómo te la baja Cómo te la baja Los mandados La chica Dulce Dulce Y te contiré Y te contiré Para la banda del ojo Saber que no Ese agregito Un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Qué bonito tema Bueno pues hay una invitación Para el miércoles 16 de octubre Iztapaluca Se viste de gala